Hola queridos líderes, buenas noches, qué gusto poder acompañarles en esta oportunidad, tener una conversación más que espero que nos pueda enriquecer y desafiar en nuestra perspectiva de liderazgo y en el ministerio que estamos desarrollando con nuevas generaciones. Bienvenidos, me da mucho gusto que podamos estar a través de este espacio en esta conversación. Soy Jogor Androel Hall, tengo el privilegio de ser el rector del Instituto E625 y a la noche de hoy estaremos conversando con Mariam Romero desde Brasil para aprender un poco más acerca de cómo deberíamos de considerar y ver esas conexiones, esa relación que hay para mantener una salud, mantenernos saludables de manera integral en las diferentes facetas de la vida, sobre todo en nuestra vida espiritual que se conecta con todas las demás áreas también. En primera instancia, que nosotros podamos mantener esa salud y buscar ese equilibrio, podría ser una palabra, vamos a explorar si esa es la mejor para utilizar, pero también ayudar a aquellos que estamos acompañando, aquellos que tenemos el privilegio de liderar o de pastorear en este sentido también. Así que esto es parte importante. Y además, me parece que no podemos ignorar y obviar que en medio de estos meses tan turbulentos y complejos que hemos atravesado, para muchos ha sido una cuestión sumamente difícil. Quizás cada crisis es distinta para cada persona y la manera de manejarla a veces o la manera de reaccionar incluso es diferente. No podemos juzgar a todos igual y más bien tenemos que ayudarnos los unos a los otros y sostenernos en este sentido los unos a los otros también. Así que qué bueno que podemos tener esta conversación. Te doy la más cordial bienvenida y te pido que por favor, mientras vas entrando acá y te conectas, siempre es una dicha saber desde dónde te estás conectando para que podamos saludar y ver lo maravilloso y lo fantástico en el plan de Dios de que aunque estamos en diferentes latitudes, somos parte de un mismo equipo, somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de esa iglesia del Señor. Así que anota por ahí, por favor, sintonizando y qué bueno poder ver. A ver, desde El Salvador, excelente, muy bien, fantástico. Desde Brasil, bueno María, aquí está, qué bueno, ya vamos a saludarla. ¿Quién más anotó por acá? A ver que a mí se me mueve mucho esto. Ya a mi edad me cuesta leer acá los detallitos, pero aquí voy practicando, aquí voy intentándolo. Desde Perú, fantástico, qué bueno, México presente también, Panamá, Argentina, qué dicha, qué bueno, miren, si alguna vez llegamos a pensar que somos los únicos chiflados, los únicos loquillos que estamos trabajando con nuevas generaciones, no eres el único. Gracias a Dios habemos muchos y siempre pienso que es una idea de Dios. No sé, el servir a otros no es algo que le nace nuestra carne, es algo que viene de parte de Dios. Saludos, Guatemala, Venezuela, fantástico. María, bienvenida, qué gusto tenerte aquí con nosotros la noche de hoy. ¿Cómo estás? Howard, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, déjame subirle un poco el volumen. Ahora te escucho mejor. Entonces, sí, buenas noches para vos, para todos los que se van conectando ahí. Y sí, qué privilegio poder estar sirviendo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Eso me parece, parte de ese milagro del Señor, que hemos sido alcanzados y nosotros podemos alcanzar y bendecir a otros. Me da mucho gusto que nos acompañes en esta conversación la noche de hoy para hablar acerca de un tema quizás muy evidente, pero en cierta medida inexplorado. ¿Cómo se vive desde un lente espiritual, bíblico, todo esto que llamamos ese equilibrio en la salud y en la vida? Le hemos titulado esta conversación el desequilibrio, porque a lo mejor algunos de nosotros, sin darnos cuenta, lo estamos padeciendo. Así que me gustaría comenzar preguntándote, María, tú has tenido la dicha de especializarte, de estudiar al respecto y te desarrollas acompañando a otros. ¿Qué significa realmente esa palabra equilibrio o el desequilibrio? ¿En qué sentido puede uno estar desequilibrado en su salud? Y es una palabra difícil de responder, porque no existe como un patrón para decir esto es normal, porque todos nosotros tenemos ciertas características diferentes. Partimos ya desde que todos somos diferentes, entonces lo que puede ser para vos normal, para mí no es algo normal, porque hay una serie de factores que van a influenciar. Ahora, ¿cuándo empieza a haber desequilibrio? Cuando nosotros estamos como más para un lado que para el otro. Por ejemplo, cuando exageramos con el tema del cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo, y ya no estudio, ya no leo, ya no descanso, ya no como bien, toda una obsesión completa por tener el cuerpo perfecto. Como por ejemplo, esa sería una definición con ejemplo de lo que es un desequilibrio, o lo contrario, me cuido demasiado la apariencia y descuido otras áreas. Ahí es cuando empieza a haber desequilibrio, y hay equilibrio cuando en la medida que vamos pudiendo, vamos manteniendo todo. Nunca queda todo 50, 50, 50. Algo puede quedar 49, otro 48, porque creo que tiene que ver mucho con el proceso de lo que justamente dice la palabra de Dios, que nosotros vamos madurando, va mejorando nuestro carácter, vamos creciendo. Entonces, no somos la misma persona a los 15 y tenemos como desequilibrios, y a los 20 cambiamos porque fuimos mejorando un área. Eso quiere decir que no es algo estático, no es algo que yo puedo llegar a decir, ok, ya llegué, salí de mi desequilibrio de la vida, ya llegué a ese punto, y ahora ya me quedo ahí. En el libro de liderazgo generacional hacemos énfasis que hay carriles del desarrollo, estábamos mencionando el carril físico, el cuerpo, tenemos nuestro carril emocional, social y las relaciones, mencionaste también la mente, la parte intelectual y el lado espiritual. ¿Dónde notas tú que hoy, en medio de lo que hemos estado atravesando este año, y lo que nuestros adolescentes y los niños han vivido, ¿dónde ves tú que quizás se manifiesta un poco más esta lucha y este desequilibrio? Y específicamente donde veo yo los desequilibrios, empezamos por nuestras relaciones. Nos quedamos como perdiendo el rumbo cuando, a ver, estoy pensando que puede ser un ejemplo así bien práctico, de las redes sociales, perdemos el contacto con las personas que tenemos a nuestro alrededor y estamos como solo concentrados ahí en las personas que no conocemos, que están lejos solamente y ya dejamos de cultivar nuestras relaciones interpersonales cercanas, padres, tíos, primos, cercanos, amigos, los que podemos contactar más. ¿Y por qué? Porque estamos como en una búsqueda, búsqueda permanente de aceptación, búsqueda permanente de mostrar una persona, algo que hay como en nuestra mente, ¿verdad? Un ideal. Y eso se manifiesta de acuerdo a la necesidad de cada uno, ¿verdad? Ya cada persona tiene una propia necesidad y ahí va a manifestar de una manera diferente. Creo que entendí un poco la pregunta por ese lado. Ok, sí, es una de las áreas donde más bien parece que tenemos que estar muy atentos, muy alertas, muy conscientes de cómo estamos liderando cada faceta de nuestra vida. María, una de las cosas también que hemos notado y que justamente abordaremos en el curso que tú vas a enseñar ahora en enero, para arrancar el año, es que muchas personas quizás no han sabido manejar algunos aspectos de ansiedad, algunos aspectos que se conectan con esa dimensión emocional. ¿Por qué surgen esas cargas o esas heridas emocionales? Y en medio de la crisis estamos muy propensos a ello. ¿Qué es lo que ocurre en el interior cuando pasa esto? Muy bien, hay toda una construcción, ¿verdad? Que empieza ya en nuestra infancia, nuestra relación con nuestros padres o con quienes nos cuidaron, pueden ser nuestros abuelos, tíos o incluso padres adoptivos, ya empiezan ahí los propios faltantes de cada persona. Y ahí nosotros vamos construyendo creencias irracionales, que es uno de los temas que vamos a desarrollar en el curso, sobre cómo nosotros tenemos esas creencias que construimos, construimos en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, un día en el primer grado, teníamos seis años e hicimos un dibujo y le llevamos a nuestra mamá y nos hizo una súper fiesta y dijo qué lindo el dibujo y bueno, en ese momento nos sentimos aceptados y todo. Pero también existe el otro caso donde yo hacía mi dibujo y mostraba y bueno, o sea, eso era toda la respuesta. No había reconocimiento, no había acompañamiento o hacía mi dibujo y estaba solo, solo, solo. Y ahí en esas tres situaciones se crearon diferentes creencias y eso ya depende de cada persona. En la primera puede que yo haya creado la creencia de que yo necesito hacer bien las cosas, perfectas las cosas, para que me aprueben. Entonces ya es una creencia que voy a llevar a la edad adulta y voy a buscar siempre aprobación, incluso hasta de Dios. Entonces voy a ser una persona que trabaja permanentemente queriendo hacer las cosas y que le agrade a los otros. No hacer bien las cosas porque me gusta hacer bien, sino porque, y allá en el fondo, y es muy difícil que la persona de buenas a primeras reconozca eso. Y ahí tiene un excesivo perfeccionismo. ¿Cuándo sabemos que es una creencia irracional? Cuando le genera mucha angustia o mucha ansiedad. Y ahí es donde, respondiendo a tu pregunta, cuando hay estos pequeños o estas pequeñas creencias dentro de nuestra mente, entonces nosotros tenemos comportamientos. En casa yo creo que me tienen que prestar atención. Entonces, y las creencias irracionales están muy caracterizadas por lo que tiene que o debe hacer esto. Y allí, ¿qué es lo que pasa? Si no se cumple con mi exigencia, con mis creencias, mis bebés, lo que hay en mi mente, eso produce un malestar muy grande en la persona. Y como ella no es consciente, entonces eso se traduce en ansiedad, en angustia, en tristeza, en sentimientos de depresión, de rechazo. Y bueno, toda esa desazón que se vive cuando uno está en esas crisis afectivas. En aspectos también como la soledad, se empieza a conectar muchas áreas en este aspecto. Ahora, María, hemos notado que algunas personas bien intencionadas, posiblemente, pero a pesar de ese buen corazón, cuando se pinta esto como que fuera un mal, porque eres poco espiritual, porque no oraste lo suficiente, porque tienes que leer mal la Biblia, creo que de buena intención algunos líderes dicen, no, pues ahora, pues ya el Señor te va a quitar todo eso. No estamos negando la oración, ni estamos negando nuestra confianza en Dios, ni que Dios esté interviniendo, pero ¿ese es el procedimiento adecuado? ¿Son esos los pasos correctos? Si, por ejemplo, un líder, un pastor, ve que algunos jóvenes o alguien en la iglesia, incluso adultos, que atraviesan por algo así, ¿ese es el abordamiento correcto? Y yo diría que es un abordaje un poco superficial. Es una parte del abordaje, porque si hablamos que nosotros somos seres integrales, somos personas que tenemos cuerpo, tenemos una mente, emociones, tenemos espíritu, entonces no podemos abandonar la oración, la oración forma parte de ese crecimiento y es muy importante, porque claro, Dios nos abre la mente, la palabra de Dios dice que Él nos lleva a toda la luz. Ahora, si nosotros solamente nos enfocamos en ir a buscar la luz con un montón de oscuridad, no nos va a iluminar, porque solamente estamos en una parte. Ahora hay que iluminar también las otras áreas. Entonces, necesitamos iluminar todas las áreas y Dios mismo nos lleva a todo ese conocimiento. Cuando dicen que todo solamente se soluciona a la oración, yo me quedo pensando, entonces, ¿por qué Dios permitió que exista tanto avance científico? ¿Y por qué Dios nos entregó a nosotros como humanos tanta inteligencia y tanta capacidad para descubrir cosas? ¿Verdad? Y la palabra de Dios nos responde, Él entrega su sabiduría, de Él proviene todo eso. O sea, Dios, Dios es Dios. Eso es algo que nosotros necesitamos tener como muy claro siempre y recordar siempre. Dios es el que manda, Dios es soberano y Él va a usar a quien quiera, ateo, agnóstico, Él va a usar para transmitir su propia sabiduría para que llegue a nosotros. Entonces, ahí no hay como condiciones. Y si yo digo que solamente orando, entonces estoy olvidando que esa persona necesita un proceso de crecimiento porque Dios quiere que nosotros maduremos. Y si nosotros no pasamos por los otros caminos, muy difícilmente vamos a madurar y vamos a seguir desarrollando un pensamiento mágico de ir a meterme en la pieza, orar y que Dios resuelve todo. Y yo no hago nada. Entonces, ahí estamos nosotros muy equivocados porque estamos ahí. Nuestro paradigma, nuestra forma de ver a Dios está equivocada. Es como un Dios mozo. Sírveme, sírveme, dame, aténdeme mis pedidos. Y ahí estamos equivocados porque aquí Él es el Dios y nosotros somos su creación. Entonces, por eso decir que solamente vaya a orar es como limitar totalmente toda la maravillosa creación de Dios. O sea, Él, nosotros, nos lleva en un proceso, en proceso para ir creciendo porque ese es el objetivo. Al menos eso es lo que yo he descubierto en estos más de 10 años, que Dios nos está queriendo que seamos felices o que tengamos el mejor trabajo, que nos sintamos realizados, que forma parte. Pero realmente a donde Él nos lleva a nosotros es a la madurez, hasta el pleno conocimiento. O sea, y eso se va a dar poco a poco en el proceso de cada uno. Y nosotros como líderes, como personas que estamos así, como haciendo esa conexión con las generaciones, necesitamos esa conciencia de que no podemos ser tan simplistas a la hora de responder. Quizás Dios nos está demandando más, que trabajemos más, que pensemos más, que estudiemos más. Diligencia, ¿verdad? Claro, esa parte de nuestra responsabilidad es rendir, de dejar que la palabra vaya moldeando, madurando cada área. En realidad nos trata de que Dios se acomode y nos resuelva todo, sino nosotros acomodar. Y ser conformados a la imagen de Cristo en nuestras facetas física, emocional, espiritual, social, intelectual, en cada área de nuestra vida, que Cristo vaya formándose. Cuando eso no está ocurriendo es que suceden estos desequilibrios. Y cuando no estamos en obediencia a los consejos de Dios, a la norma de Dios. Y cuando digo norma no solo es de reglamento, ¿verdad? No solo es de castigo, sino al diseño suyo. Mariam, tú has hablado en otras ocasiones acerca de esa conexión muy particular también que hay entre la madurez espiritual y la madurez emocional. ¿Cómo se halla ahí ese equilibrio o en qué formas podríamos estar desafinados, quizás? Y bueno, estamos desafinados cuando solamente estamos dedicando tiempo a reuniones, a congresos, a lectura bíblica, pero no estamos mejorando nuestro carácter, no estamos trabajando nuestro carácter. No podemos nosotros hablar de madurez espiritual sin que exista madurez emocional. O sea, es como que las dos cosas van al mismo tiempo. Pueden existir muchas personas en el mundo que no creyentes, que son mucho mejores personas que un propio creyente, porque ha madurado emocionalmente, pero no ha conocido a Cristo y eso es como otro camino. Pero el punto aquí es que nosotros no podemos hablar de que tenemos una madurez emocional, perdón, una madurez espiritual si no hemos crecido emocionalmente porque eso no le impacta a nadie, eso no nos cree nadie y ahí nosotros no estamos siendo testimonios de Aquel que ha transformado nuestras vidas. ¿En qué transformó tu vida si no sos capaz de respetar la creencia del otro? ¿O no sos capaz de perdonar o de guardar silencio? Porque a veces tenemos ciertos problemas de murmuraciones en algunos grupos y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Una evidencia grande de inmadurez emocional. Y entonces no podemos hablar de personas espiritualmente maduras. O cuando hay mucho orgullo, cuando se hace esa separación de yo no bailo, ¿verdad? Estoy dando como ejemplo muy trivial, pero yo no bailo, soy más santo por eso, ¿verdad? Hace 10 años que yo no tomo alcohol, pero hace 10 años estoy comparándome con los otros y me estoy sintiendo mejor y ese se llama, ese es otro pecado, ese es el orgullo, ¿verdad? Entonces es como que cambia un pecado por otro, pero al final es lo mismo. Y ahí no se ve una madurez espiritual. Entonces el equilibrio está entre las dos cosas. O yo no podemos elegir, o soy maduro espiritualmente o soy maduro emocionalmente. Las dos cosas tienen que ir caminando juntas. Y algo que notamos muchísimo y que tenemos en las estadísticas, ¿verdad? Hubo una, de esto yo hablé un poco también, hablo un poco en el curso sobre una investigación sobre el 70% de pastores en Estados Unidos, hablan de que no tienen amigos y que no tener amigos. Y cuando Jesús era sumamente relacional, sumamente amigo de pecadores. Y si yo como pastor no estoy teniendo amigos, entonces hay algo que está sumamente desequilibrado. ¿Por qué? Y la razón era porque tienen miedo de abrir su corazón, de exponerse, de verse vulnerables, porque existe toda una construcción irreal y utópica alrededor de la imagen de un pastor o de un líder religioso. Se exige, pero ¿cómo es que va a comportarse de esa forma si es líder de tal iglesia? Y ahí estamos total y absolutamente equivocados, porque sigue siendo un ser humano. O sea, antes de ser pastor sigue siendo un humano. Ahora que él esté en ese cargo, que es una función temporal, quizás otro día ya no va a ser más. Va a ser un misionero o va a ser maestro en alguna universidad o va a cambiar de función, porque Dios es quien mueve las piezas, ¿verdad? Pero nosotros al tener esa imagen utópica estamos levantando una gran barrera y la persona no puede abrirse porque es pastor. Entonces ahí tenemos ese, por ejemplo, es una muestra muy fuerte del desequilibrio que vivimos nosotros como comunidades. Y es preocupante, ¿verdad? Porque existen casos de suicidio, porque todo ese aislamiento nos lleva a la soledad y al silencio. Sí, de hecho usabas una palabra hace un momento de esas ideas preconcebidas, de esos prejuicios, pero de esos pensamientos irracionales que no hacen sentido, pero como no los evaluamos, no les pasamos un examen, no los filtramos, vamos caminando en la vida con el impulso de algunas ideas que rigen nuestra conducta que son ideas equivocadas o paradigmas equivocados en ese sentido. Así que uno de ellos, y lo que estamos platicando, así que queridos líderes que están escuchando esta conversación, a veces hemos pensado que la persona y los niños, los adolescentes, tienen como pequeños departamentos, ¿verdad? Ah, este, encapsulan, bueno, este es el área espiritual, es esta burbuja, esta burbuja es lo físico, esto es lo intelectual, y como que causamos una división que no existe. En realidad ese crecimiento, esa madurez, permea todas las áreas, debería, es el crecimiento espiritual real. Así que no solo es, como Mariam decía, en el culto, en la iglesia, ¿no? Que levanto la mano, saco la lengua, ah, ya creció espiritual, pero no permea otras áreas. Jesús es el ejemplo perfecto de equilibrio. Él pudo haber sido emocionalmente sumamente frustrado, lidiando con los discípulos, y con toda la demás oposición, pudo haber sido deprimido, frustrado, ¿verdad? Desgastado, pero no, Jesús es nuestro ejemplo supremo. Mariam, ¿qué podemos hacer los líderes para hacer un poquito más de introspección? ¿Y cómo saber si yo estoy viviendo en desequilibrio, en no salud, en los diferentes aspectos de mi vida? Ah, voy a responder algo que es difícil para cualquier líder. Silencio. Eso es lo que necesitamos, parar. Porque estamos tan llenos de actividades, de lunes a lunes, no hay vacaciones, no hay descanso. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un retiro de silencio? Uno personal, uno grupal. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó solamente a escuchar? No hablar, no a pedir, no a pedir perdón, no, no, solo sentarse a escuchar. Y ahí entra como, no, pero yo no puedo, no puedo sentarme, no, es que yo siento, porque hay urgencia de la palabra, hay urgencia de la evangelización. Y ahí yo me pregunto, ¿verdad? ¿Quién es el que está haciendo la obra? Somos nosotros el Espíritu de Dios. Y si nosotros nos enfermamos, ¿cómo el Espíritu de Dios va a abusarnos? Todo bien desequilibrado, que diez años después, bien que nuestra falta de testimonio hiere a muchas personas. Ganamos diez mil y perdemos cien mil, porque el impacto de un mal testimonio, el impacto de una persona que no se ha cuidado, porque esto todo es prevenible, ¿verdad? Nuestra salud mental es prevenible, es muy fuerte. Entonces nuestra responsabilidad, nosotros no podemos hablar de yo le voy a cumplir a Dios la gran comisión si yo olvido mi alma. Y eso está escrito en la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve ganar al mundo y nos perdemos nosotros? De nada. Entonces esa relación tan personal con Dios, ese tiempo de silencio con Él, nos lleva a la calma. Esa su presencia nos lleva a la calma. ¿Y cuándo es el momento? Cuando ya empezamos a percibir que estamos dedicándole más tiempo a la obra que a nosotros mismos. Y cuando la obra empieza a ser lo número uno, Dios pasó a ser el tercer lugar. Porque ya el número uno cuando es la obra, el número dos es la gente. Y en tercer lugar nos vamos a orar para controlar a la gente y para que nos salga bien la obra y nos salgan bien las reuniones. Entonces es como que Dios está en el tercer lugar como nuestro asistente. Y eso es como que yo tengo, yo también pasé por ese proceso. O sea, yo no estoy hablando de algo juzgando a la gente porque yo fui misionera durante seis años y llegué a un estado de burnout extremo con 28 años. ¿Y qué hice? Claro, y para recuperarme de eso, ahí fue cuando descubrí el silencio. Ahí fue cuando descubrí que la presencia de Dios es primero y Él hace su obra. Entonces nosotros lo que tenemos es que estar disponibles para la obra. Pero si estamos enfermos emocionalmente, irritados, ansiosos, apurados, no estamos disponibles. Estamos llenos de nuestros objetivos para Dios. Y olvidamos que necesitamos sus objetivos para la obra. Es como que estamos invirtiendo las cosas. Sí, a veces no nos damos cuenta y nuevamente puede ser de buena intención, pero igual es de equivocación. Y queridos líderes, escuchando lo que menciona María, nuevamente, si Jesús es nuestro ejemplo, Él es el ejemplo perfecto de ese equilibrio, vean que Jesús se detenía y tenía tiempos a solas de oración. Se levantaba muy de mañana, de hecho, para eso Jesús tenía tiempo para descansar. Aún en medio de la tempestad, con Dios en la barca, está durmiendo. Jesús tenía tiempo, y es más, a sus discípulos cuando volvieron, basta leer los primeros capítulos de Marcos, pero cuando volvieron de la agitación les dijo, paren, los llevó aparte a comer. El cuidado del cuerpo también es parte de ello. Y además Jesús tomó tiempo con su círculo de amigos, esos discípulos, para también hablar y orar con ellos. María, me parece que son cosas que cada uno de nosotros puede hacer y debe hacer con el corazón correcto. Sí, realmente Jesús nos muestra, si nosotros leemos y releemos y releemos los evangelios, vamos a ver cómo Él tenía una vida natural. Las cosas fluían espontáneamente y la gente empezaba a seguirle. Él no necesitaba agarrar el celular y llamar a la gente y pedirle que vayan a la reunión. La gente empezaba a trasladarse de ciudades a ciudades preguntando dónde estaba Él y se iban a buscarle. Porque la comunidad era relacional, no era de presiones, no era de vení, vení, no era vamos. Y el otro le llevaba al otro porque había un impacto, porque había una transformación y estaban creciendo juntos. Era muy espontáneo. Nosotros nos volvimos muy estructurados, que no está mal. Pero lo que no puede es que ese deseo de estructura, porque claro, somos seres humanos y necesitamos esa estructura porque si no, como que nos perdemos. Pero no dejar que esa estructura nos domine y que olvidemos lo principal, como lo básico. Recuerdo que yo leí una vez un libro, hace muchos años, que decía, era uno dirigido a mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres como que siempre tenemos la característica de decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y decía que si te falta el tiempo es que probablemente no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios nos da a todos 24 horas, nos distribuye el tiempo de la misma cantidad. Entonces, si estoy haciendo cosas extras, muy probablemente hay cosas que ya no son dentro de su voluntad. Y ahí es una cuestión de cómo saber cuál es la voluntad. Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no paramos. Es muy difícil escuchar, hay mucho ruido, hay demasiado ruido. Y al hacer esa fragmentación de nosotros somos solo espíritu, estamos cometiendo errores. Nosotros somos un ser integral. No somos solo espíritu, ni somos solo cuerpo. No podemos separarlo uno de lo otro. Incluso gente, incluso médicos que ni siquiera son cristianos, que ni siquiera tienen la menor idea de la parte espiritual, entienden que el ser humano tiene más áreas, que no es solamente, que no puedo tratar su enfermedad sin respetar y sin recomendarle. A mí, recuerdo que un médico me recomendó, andate a la iglesia. Y yo era misionera, yo tenía vergüenza. Me pidió que me vaya a la iglesia por el nivel de estrés que estaba teniendo. Y en ese momento yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Algo está muy mal acá. Y entonces, él, ni conocía mi vida. Entonces ahí empezó, empezaron mis preguntas para Dios. ¿Qué es entonces? ¿Cómo es? Y bueno, esto es algo que hoy quizás estamos sembrando en el corazón de muchos líderes, que hoy como que van a pensar, pero esto nos va a cambiar mañana. Mañana no vamos a amanecer y nos anotamos todos al gimnasio, empezamos a correr y a meditar. Y no, esto es algo que poco a poco va a ir cayendo y poco a poco vamos a ir entendiendo, porque es algo que es muy simple de responder también, parece. ¿Qué hacemos? Silencio, pero me callo, pero no es tan sencillo así. Necesitamos hacer un proceso de desprogramar esos paradigmas, de estar separando, de yo soy espíritu. Y a veces somos más, a veces nosotros ya desencarnamos, ¿verdad? Vivimos levitando, como que, y dejamos de conectar con el mundo real. Y, ¿sabes? Lo que más me preocupa es que la gente, la gente nos mira como raros, como que somos de otro mundo. Y ahí el súper espiritual responde, sí, claro que nosotros no somos de este mundo, porque somos de... Y ahí como que, sí, nosotros necesitamos ser puentes, no separarnos y mostrarle a ellos que nosotros ya estamos en otro nivel. Nosotros necesitamos mostrarles que estamos al mismo nivel, seguimos siendo los mismos pecadores, iguales que todos, que tenemos los mismos o peores errores, pero que hay alguien que nos ama, nos perdona, y que nos ayuda a salir de todo ese vacío, de toda esa soledad, de todo ese, de todo lo que significa estar separados de Dios. Y esa es la gran diferencia. Parece que hay muchas cosas que requieren desaprender y reaprender, y que quizás en el camino del ministerio no se abordan, porque estamos muy ocupados en la operación ministerial, el funcionamiento, la ejecución, y nos volvemos maquinaria, pero aún la maquinaria necesita mantenimiento y necesita preventivo y a veces correctivo también. Marín, tú tienes una combinación muy particular de experiencia, de trasfondo y de formación académica, porque aparte de que has tenido esa experiencia ministerial, como misionera, y tu formación bíblica, también has podido estudiar elementos de psicoterapia, elementos de especialización en ansiedad, y lo has complementado con algo nutricional también. Así que cuéntanos un poquito qué vamos a esperar en este curso que has preparado, que arranca en enero, donde se conjugan estas dimensiones para hallar salud y servir mejor al Señor y a su iglesia. Y bien, para ser bien honesta, me faltó espacio para poder hablar más de la parte nutricional, porque me enfoqué un poco más en la parte de salud mental, creencias erróneas y características de una fe intoxicada. Tres temas principales, ¿verdad? Y la ansiedad, depresión y suicidio. Eso es como un tema solo. Y la parte nutricional no lo abordé mucho porque íbamos a hacer un curso ya de tres meses. O sea, esa la vamos a dejar para una siguiente ocasión. Está conectadísima. Pero, este, danos ese vistacito, nos cuentas de esos temas que vienen y nuevamente cómo nos van a equipar. Sí, bueno, entonces vamos a empezar por las definiciones, ¿verdad? Definiciones, vamos a presentar un cambio de, no un cambio de paradigma, porque este paradigma hace tiempo ya que se está trabajando, pero vamos a necesitar ese momento así como para, bueno, vamos a comparar nuestro paradigma anterior y empezar a reflexionar en este paradigma, que es un paradigma integral, el biopsicosocial y espiritual. Personas con cerebro, con cuerpo, con una parte psicológica, con creencias, también con una parte social y una parte emocional. Entonces, una cosa no se puede separar de la otra. La fe intoxicada, que es ya el resultado de las creencias irracionales, de lo que decías hace rato, uno puede tener buenas intenciones. Y ahí, como a mí me enseñaron que hay como dos tipos de personas, que no es como una ley esto, pero sí que está el que está honestamente equivocado y aquel que sabiéndolo continúa haciéndolo mal. O sea, ese es como ya perverso. Ese ya es otro tipo de persona. Entonces, yo creo que muchos de nosotros como líderes a veces estamos en este camino de honestamente equivocados, queriendo hacer bien las cosas, entonces, porque necesitamos parar y escuchar un poco, y ahí es cuando como que nos equivocamos más. Y, bueno, esos dos, ansiedad y depresión, hablé un poco de cómo funciona, cómo empieza, de los desequilibrios neuroquímicos, porque no es solamente cuestión de pensamiento. La ansiedad y la depresión no es un tema de mente solo. También está relacionado con nuestro cerebro, cómo él funciona. Y, bueno, de lo que no hablé, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver mucho con el tipo de alimentos que nosotros consumimos, también afecta el funcionamiento de nuestro cerebro. Y, por supuesto, cuando nuestro cerebro está afectado bioquímicamente, nuestras conductas también, nuestras emociones, nuestros pensamientos están afectados. Y sumemos nuestras experiencias sociales, nuestras experiencias familiares, y ahí es donde empieza el caos, ¿verdad? Porque el 70% de la población somos resultado de familias disfuncionales. Y si ya eso es como la presentación de nuestro mundo, de nuestra sociedad, muy difícilmente vamos a decir, si yo tengo salud mental a pesar de todos los maltratos, abandonos, drogas, alcohol y todo lo que viví durante mi infancia y adolescencia, muy difícilmente, entonces, y encima de todo eso nos alimentamos mal. Entonces ahí es como, somos como bombas de tiempo ambulantes. Y entonces eso no lo profundicé, pero sí como lo expliqué en la parte de depresión y ansiedad, cómo nuestro cerebro está funcionando, ¿verdad? Y los síntomas que podamos tener, y respecto al suicidio también. La buena noticia, queridos líderes, estás escuchando lo que viene en este curso para información e inscripción, ve a institutoe625.com. La buena noticia es que el curso no solamente tiene las partes que Mariam ya preparó y nos está contando, sino que hay conversaciones en vivo también para poder dialogar y profundizar sobre algunos de estos temas. Tenemos un webinar donde generalmente platicamos acerca de esas dudas o esos temas que se han quedado ahí todavía pendientes, pero que necesitamos abundar un poco más. Hay también lecturas que vamos a hacer. Institutoe625.com para que veas la información. Puedes inscribirte hoy mismo. Arrancamos la primera semana de enero y eso quiere decir que el curso queda abierto y hay tiempo para inscribirse. Cuando veas que dice ya arrancó el curso, todavía quedan unos días que damos ahí de margen para que puedas entrar. Es un curso totalmente en líneas y que lo haces en tu propio horario, desde tu propio lugar, pero tienes esa clase también en vivo con Mariam. Mariam, estas cuestiones del desequilibrio se dan a través de un proceso que lleva tiempo. La sanidad, la salud es también un proceso que va a llevar tiempo y debemos trabajar en ello para ser los hombres, las mujeres que Dios quiere que seamos y ayudar a las nuevas generaciones que también están lidiando con cosas así. Para despedirnos, Mariam, y te agradezco por compartir con nosotros hoy ¿qué nota de esperanza nos puedes dejar? Porque en medio de lo que estamos viviendo y la turbulencia, pues en Cristo hay esperanza siempre. Sí, la paz de Dios es aquella que sobrepasa todo entendimiento. Y alguien escribió acá algo sobre confesarnos los unos a los otros para que seamos sanados. Que empecemos a ser más relacionales. Que empecemos a abrir más nuestro corazón a personas que nos aman de verdad. Dios va a sanarnos a cada uno de nosotros. Yo experimenté eso y hoy después de tres años más o menos de haber estado en un proceso difícil de salud mental, de desequilibrio, yo puedo, soy testigo, soy una sobreviviente de todo ese orden, trabajo y todo. Porque, y eso es donde yo llegué, ¿verdad? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos sana, nos llena y nos lleva a la salud. Y nunca vamos a estar 100% equilibrados, pero sí vamos a tener la garantía de que el consuelo del Espíritu Santo va a acompañarnos en todos esos momentos de crisis que tengamos. Amén. Y que su Espíritu y su Palabra puedan nutrirnos y que al conocerlo mejor a Él, ser moleados conforme a la imagen de Cristo, podemos darlo a conocer mejor. Queridos líderes, gracias por ser parte de esta conversación. Seguimos en InstitutoE625.com. Mes a mes puedes llegar ahí. Hay capacitación para fortalecer tu ministerio y apoyarte. Mario, muchas gracias por ser parte del equipo de profesores del InstitutoE625.com. Un privilegio contar contigo y muy emocionados de tener este curso, de aprender mucho más, de hacer ese examen interior para servir mejor. Así que, un fuerte abrazo. Hasta Sudamérica. Gracias. Entonces, hasta la próxima. Queridos líderes, nos vemos. Toda la información y que siga la conversación en InstitutoE625.com. Hasta un próximo live. Adiós, Mariam. Chao, chao.